Desde el año pasado que hemos implementado la modalidad con esto de la economía del papel y con cuidar el medio ambiente, empezamos como a hacer una prueba piloto el año pasado donde la gente tenía que adherirse al cedulón digital, cuando la gente se adhería a través del sistema le llegaba directamente a su casilla de correo, el resto se seguía imprimiendo. Hemos tenido bastante éxito, pero todavía le cuesta a la gente adherirse a esa modalidad. Por lo que este año, visto los costos y en el afán de cuidar, vuelvo a repetir, el medio ambiente y bajar los costos fijos, decidimos que a partir de enero del 2019 dejamos de imprimir. ¿Qué va a pasar? Porque muchas dudas son la gente grande, por ejemplo, muchos te preguntan ¿Qué va a pasar con nosotros que no tenemos, no sabemos, no podemos? Entonces, yo lo que quiero dejar claro es que tengan la tranquilidad que en cualquier lugar de pago que vayan, el Club San Carlos, la oficina de personal, mismo en el municipio, se los imprimen. Cuando ellos vengan a pagar, acá mismo se les va a imprimir el cedulón, si es que lo necesitan y el recibito de pago. ¿Y cómo hace la gente, digamos, para adherirse al cedulón digital? Tienen que entrar a la página web del municipio, donde hay una pestañita que dice adherirte al cedulón digital y ahí tiene que seguir los pasos. Es sencillo, cualquiera que se maneja el internet sabe que son dos o tres pasos muy fáciles. Una vez que la persona se adhiere, digamos, va a recibir un correo, digamos, ¿cómo funciona de ahí en más? Claro, una vez que la gente se adhiere, después el mismo sistema le manda a su casilla de correo la boleta del impuesto. ¿Hace falta imprimir esa boleta en casa o la gente puede venir al municipio, a los lugares de pago y directamente pagar sin la boleta impresa? La idea es esa, si bien la economía del papel la va a hacer el municipio, la idea es que nadie, que se deje de imprimir la boleta. Acá cuando vienen a pagarlo o a cualquier lugar de pago, le dan el ticket de la cuota que quieren pagar. Entonces ese es el comprobante que les queda. Para esa gente que es meticulosa y que tiene todo en casa, los comprobantes de pago, se tiene que quedar tranquila porque en realidad el sistema funciona de la misma forma, cuando paga se le va a remitir un comprobante. Claro, totalmente. El comprobante de pago lo va a tener igual, de la misma forma. Lo que no va a tener es el otro papel donde le dice la cuota que paga y demás. Pero la gente que es meticulosa y quiere tener ese papel, esa boleta del impuesto pago, lo va a poder hacer sin ningún problema. Lo va a poder imprimir en su casa sin problema y el que no tenga el medio para imprimir, para entrar a una computadora, tranquilamente en el municipio estamos preparados para atenderlos.